¿Se esperaba el éxito de Mara y Ariel de Los Ángeles porque fue un desmadre? No, fíjate que no, porque cuando empezamos a grabarla, éramos puro hijo de vecino. O sea, el mismísimo Ariel Miramontes, pues nadie lo conocía. Y de hecho, esa serie la hicimos y duró enlatada dos años, porque en Televisa decían, pues estos quiénes son, sí está chistosito, pero pues quién sabe quiénes son, entonces guárdenla. Y de pronto hubo un reality y Mara y Ariel quedaron finalistas y gracias a eso salió al aire. ¡Guau! ¿Qué reality era? Este, hazme reír. Ah, ya, claro. Hazme reír. Sí, sí, sí. Y entonces ya después de eso hicimos esa temporada que, bueno, estuvo increíble, salió al aire y todo. Y nos tardamos cuatro años para grabar la segunda temporada. ¡Órale!